Hola chicos, bienvenidos a este video. Mi nombre es Ali y en el día de hoy te voy a explicar un ejercicio de geometría y esto sale mucho en el examen de GD, de Heiser y del TASC y en cualquier otro tipo de examen, no importa cuál examen de matemática tú necesites tomar, la geometría es algo que te hace falta saber. En este caso tenemos el siguiente ejercicio. El volumen de un cilindro es 290 centímetros cúbicos, es decir, 3 arriba es cúbico o a la 3 y su altura es 20 centímetros. Calcula el área de la superficie, el área de la superficie. Fíjense, vamos a empezar pintando qué cosa es un cilindro. Un cilindro es esta figura que tiene una base abajo de un círculo y arriba también la base circular. Las dos bases, tanto arriba como abajo, son círculos, ¿ok? Es como esto. Esto es un cilindro. La base abajo circular, la base arriba también es circular y es, esto es un cilindro básicamente, como una lata de refrescos, no sé. Yo estoy segura que has visto un cilindro en muchas cosas en la vida diaria. Esto es un cilindro y yo pinté ahí la figura. Ahora, vamos a poner los datos. En este caso nos dicen que el volumen de este cilindro es de 290. Voy a empezar con los datos. El volumen es 290 centímetros cúbicos. Ese es el primer dato que nos dan y además nos dicen que la altura es 20 centímetros. La altura, que se representa con H del inglés, high, esta es la altura desde aquí hasta acá. Todo eso es la altura. Muy bien, esa es la altura de ese cilindro. Es 20 centímetros. Y nos dicen, calcula el área de la superficie. El área de la superficie yo lo voy a llamar área total. Eso es lo que nosotros necesitamos calcular en este ejercicio. El área de la superficie o el área total. ¿Qué cosa? ¿Cuál es la diferencia entre volumen y área? Volumen es la cantidad de espacio que hay dentro de una figura, la cantidad de espacio que ocupa esa figura como tal. Ese es el volumen. Pero sin embargo, el área de la superficie o el área total es la cantidad de material que se necesita para fabricar esa figura. Básicamente es la suma de todas las caras de una figura. En el caso de este cilindro, el área de la superficie va a ser o el área total es... Tenemos que hallar el área de la base que es circular y ya tenemos esta área. Luego la multiplicamos por dos y tenemos ya las dos bases, tanto la de arriba como la de abajo. Y luego tenemos que hallar el área de esta parte que es el área lateral. Yo le llamo a este área lateral, que es toda esta parte que está aquí en la parte lateral. ¿Ok? Ese es todo el ejercicio. Tenemos que decir cuál es el área de todas estas figuras porque tal vez se quiera conocer la cantidad de material que se necesita para fabricar una lata de forma cilíndrica. ¿Ok? Vamos a empezar por la fórmula primera que nosotros tenemos que utilizar. En este caso, la fórmula primera que vamos a utilizar es la fórmula del área total. Siempre el área total va a ser igual al área de la base más el área lateral. Esta es la fórmula que vamos a estar utilizando. Área total es igual al área de la base más el área lateral. B es base, L es lateral. Ahora, el área de la base. En este caso, este cilindro tiene dos bases, arriba y abajo. Por tanto, aquí le vamos a poner dos veces el área de la base. Hallamos, por ejemplo, el área del círculo de arriba y lo multiplicamos por dos y ya tenemos las dos bases. Y luego hallamos el área lateral y tenemos esto y por último lo sumamos. Muy bien, hay que hacer algunos pasos para esto. Entonces, esta es la fórmula que vamos a utilizar. Área total es igual a dos veces área de la base más el área lateral. Vamos a empezar por el área de la base. ¿Cómo podemos hallar el área de la base? La base es un círculo, como las dos bases son círculos, y el área de la base es pi por r al cuadrado, porque la base es un círculo, pi por r al cuadrado. En este caso, no nos dicen cuánto vale r, no nos dicen eso, pero podemos, hay dos mangas de hacerlo. Podemos hallar R a través de la fórmula de volumen, sabiendo que la fórmula de volumen es área de la base por la altura. Esa es la fórmula del volumen, área de la base por altura. No te sientas mal si sientes que estoy utilizando demasiadas fórmulas y tú cómo te las vas a aprender. Todas estas fórmulas están en el formulario del libro de razonamiento matemático del GED, o de lo contrario, tú las puedes ir copiando a medida que yo voy resolviendo los ejercicios, y mientras tú vayas practicando, tú te las vas a aprender de memoria. Así que no te sientas mal ni te frustres ahora mismo pensando que nunca te vas a aprender esto, porque recuerda que en la vida todo es cuestión de práctica, tú sí puedes. Ya que tenemos aquí esto, volumen es igual área de la base por la altura, pues ya tenemos el área de la base aquí. Por tanto, lo que vamos a hacer en este caso, el volumen nos lo dan de datos. Ya tenemos esto, y la altura también nos lo dan de datos, que es 20. Aquí vamos a despejar área de la base. Ni necesitamos hallar esto, porque ya aquí podemos despejar área de la base muy sencillo. ¿Cómo nos va a quedar? Área de la base, si la quiero dejar, volumen es 290, igual al área de la base por la altura que es 20. Área de la base, si la quiero dejar sola, porque ese es el objetivo, pongo el 290 aquí, y el 20 que está multiplicando pasa dividiendo. 290 entre 20, si lo hacemos en nuestra calculadora, 290 entre 20 da igual a 14.5. Por tanto, el área de la base es 14.5. Ese es el área de la base, 14.5. Y esa área de la base es la que necesitamos poner aquí. Ya tenemos este dato aquí, lo multiplicamos por 2, ya tenemos la primera parte. ¿Qué es lo otro que nos falta? El área lateral. ¿Cómo vamos a calcular el área lateral? El área lateral, y para eso les voy a mostrar mi cilindro. Ahora, fíjense, este es un cilindro. Esto es un cilindro, que el cilindro está compuesto por dos círculos, que son las dos bases, la base de arriba y la base de abajo, y además está compuesto como por un rectángulo. Si lo ven, el del centro es un rectángulo, ¿ok? Ya sabemos el área de la base y la multiplicamos por 2 y tenemos estas dos. Ahora, ¿cómo hallamos el área de la parte lateral, que es como un rectángulo? Bueno, ¿cómo hallamos el área de un rectángulo? El área de un rectángulo se halla multiplicando la altura por la base. ¿Sí o no? La altura, que en este caso la altura es 20, esta es la altura del cilindro, y la base aquí abajo, con cuerda, si vuelvo a cerrar este cilindro, ven como la parte de abajo del rectángulo se vuelve la circunferencia del círculo también. Si lo ven, toda esta parte es la circunferencia del círculo. Por tanto, para el área lateral utilizamos la fórmula de circunferencia de un círculo, que es como decir el perímetro de un círculo, pero se dice circunferencia, que es 2pi por r, pero sabemos que además tenemos que multiplicarla por la altura, porque estamos hallando el área lateral, que la altura es 20. Y ahora sí. En este caso, 2pi por r por h. Como no tenemos r, pues ahora sí vamos a sustituir aquí para hallar el radio. Ok, para hallar este radio, vamos a utilizar aquí la fórmula del volumen. Volumen es igual a área de la base por altura, área de la base por altura. Y el área de la base de un círculo es pi por radio al cuadrado por la altura. Entonces aquí vamos a despejar r. El objetivo aquí es despejar r. Nos quedaría pi por h, volumen sobre pi por h, va a ser igual al radio al cuadrado. Pi por h, como los dos están multiplicando, vienen para acá dividiendo. Volumen es igual, volumen entre pi por la altura va a ser igual al radio al cuadrado. Y ahora, sí, lo que podemos hacer es directamente, el volumen es 290, básicamente radio al cuadrado es igual a 290 sobre pi, que es 3.14, por la altura que es 20. Radio al cuadrado es igual, si hacemos eso en la calculadora, 290 entre, y ahora voy a abrir un paréntesis, 3.14 por 20 y cierro paréntesis. Entonces, 4.62, 4.62. Y ahora, si quiero quitar este cuadrado que está aquí, el cuadrado se quita, viene en forma de raíz cuadrada para el otro lado, raíz de 4.62. Y tengo, he hecho un curso completo de álgebra súper, súper explicado, donde explico cosas de álgebra como, cómo hallar la operación contraria de la potencia, o de la raíz, o de la operación contraria de la multiplicación, o de la división, o de la suma y la resta. Es un curso súper completo y lo puedes buscar en, en la descripción de este video te voy a dejar el enlace. Ahora, vamos a ir a la raíz cuadrada de 4.62. Sería raíz de 4.62 es igual, 2.15. Al final, el radio es igual a 2.15 centímetros. Ese es el radio que necesitamos acá. Por tanto, al final va a ser 2 por pi, que es 3.14, por radio, que es 2.15, por la altura que es 20. Y eso nos va a dar el área lateral. Vamos a hacerlo. 2 por 3.14, por 2.15, por 20. 270 centímetros cuadrados, porque estamos hablando del área lateral. Bueno, pues ya hemos hecho todos los cálculos hasta ahora donde hemos hallado el área de la base y el área lateral. ¿Qué es lo que nos falta? sustituirlo en la fórmula para finalmente tener el área total, que es el área de la superficie de este cilindro. ¿Cómo nos va a quedar? Área total va a ser igual a 2 veces el área de la base, que es 14.5, más el área lateral, que es 270. Eso va a ser en total 2 por 14.5, 2 por 14.5, es igual a 29, más 270. En total va a ser 29 más 270, 299 centímetros cuadrados. Y esta es la respuesta del ejercicio. El área de la superficie de este cilindro es 299 centímetros cuadrados, porque el área se da en la unidad al cuadrado, el volumen se da en la unidad al cubo. Por tanto, en resumidas cuentas, ¿cuál es el área de la superficie de este cilindro, que tiene un volumen de 290 centímetros cúbicos y una altura de 20 centímetros? Pues el área de la superficie es 299 centímetros cuadrados. Espero que hayas aprendido. Hay muchos cálculos que hice, pero realmente cuando tienes práctica ya sabes lo que tienes que hacer y simplemente necesitas practicar. Para llegar a este punto donde tú puedas pensar, necesitas practicar. Y no practicar un día, si no sentarte por lo mínimo un día sí, un día no, y hacer ejercicios de matemática, porque en la práctica está todo lo que tú necesitas. Espero que hayas aprendido. Y si fue así, déjanos un comentario, comparte este video y nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias!